No, nunca estuve enamorado, jamás supe el amor y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor Ella es mi gran amor, si acaso tuviéramos de desparto sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero no puedo pensar en ella, porque me matan los celos porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta sabiendo que unos la tocan a pesar que otros la alquilan me matan los celos me han sido y yo que la quiero tanto, y yo que la quiero tanto, y yo que la quiero tanto ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Solo lo blanco! ¡Ahora! ¡Nunca hay más gente! ¡No va a ganar esto! ¡Muy rico! Ch ignition Tema To idee ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!